Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel de la banda Solarian y nosotros estamos participando en el documental Detrás del Rock. Los invitamos a la premiere del documental este 1 de agosto en el Circo El Volvador a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos para tomarse fotos con la banda y para echar el rock. ¡Mucho rock!